Sí, de acuerdo al director del régimen penitenciario, a la directora, se han hecho los trámites para el traslado del que estaba herido, del problema que ha habido en el recinto penitenciario Villabuch, más que todo por su seguridad, ¿no? Tenemos información de que estaba latente todavía la vida. Nosotros queremos precauturar su vida de las personas, su vida del privado de libertad. Es así de que se han hecho los actos administrativos para el traslado a otro penal donde no causa el peligro de su vida, ¿no? ¿A qué penal ha sido trasladado? Ha ido a Cochabamba, él está ya en el penal de Cochabamba. Como le digo, ese traslado se da más que todo para precautelar la vida del privado de libertad. Sí, ayer ya le han dado de alta. Hemos hablado con el médico que lo ha operado y ha indicado que, bueno, no hay dificultad del traslado del viaje con todas las medidas que, bueno, se le ha dado. Y no hemos tenido percances, ¿no? No hemos visto de que, bueno, pues, privados de libertad que están queriendo causar su sobra dentro del penal. Igual vamos a ver, de acuerdo a los informes de inteligencia, ¿qué personas están queriendo tener el poder dentro de un penal? Todos tienen que vivir de igualdad, todos tienen los mismos derechos en el interior, más que todas las personas que trabajan. La muerte última que hemos tenido es una persona que vendía comida en el interior del penal, tal vez ganándose el pan de cada día, o tal vez con eso sustentando la familia que tiene afuera. y, bueno, lamentablemente ha fallecido. Es por eso que todos esos temas nosotros estamos viendo de que no haya personas de poder dentro del penal.